Etiqueta tu tiktoker favorito y si te responde prepararemos y cataremos su bebida, hoy toca Felipe Calderón Aprovechando que tenemos bacardí limón les voy a enseñar mi versión de quemaditas Tendremos un vaso con mucho hielo y agregaremos jugo de limón hasta un quinto de nuestro vaso ya con el hielo Y después lo que haremos es mover el limón con los hielos para quemarlo Mucha gente pone el bacardí primero pero cuando nosotros tenemos el limón caliente y el hielo va a deshacer y obviamente a aguadar el limón y preferimos que aguade el limón al bacardí Después agregaremos nuestro bacardí a que llegue a un poco menos de la mitad y moveremos nuevamente Y al final nuestra coca cola Pueden hacerlo con coca cola de dieta, pepsi o lo que gusten Damos una meneada y a mi me gusta ponerle uno de los limones para que todos esos sabores cítricos se queden dentro de nuestro coctel Entonces tenemos una bebida efervescente brillante con colores cafés con el fondo cristalino verdoso acuoso con burbujas pequeñas que se elevan en la superficie generando una espuma cítrica en nuestra superficie A primera nariz tenemos aromas de limón de cáscara de limón de jugo en limón natural de caramelo por parte de la coca cola Con aromas muy muy tenues de caña de azúcar de limón eureka que viene por parte de nuestro bacardí en boca Tenemos una bebida equilibrada con sabores totalmente a caramelo, a limón, a ralladura de limón eureka Con una acidez alta que nos invita a seguir degustando Con un alcohol muy equilibrado, integrado Las notas de la coca cola se vuelven más ácidas y dulces Yo lo recomiendo para una tarde con nuestros amigos o para disfrutar en la playa o en cualquier reunión ¡Salud!